Ay hola, buenas tardes, ay que horror, que feo, que mal caso, que horrenda circunstancia y que hueva tenerte aquí de nuevo la verdad, ya pasaron los 6 meses Pues ya que verdad que estás, el peor paciente que he tenido en mi vida, pero bueno ¿Quién me mandó a ser dentista verdad? ¿Quién? Yo por darle gusto a mi papá y mírame aquí oliendo jetas como la tuya Toma asiento por favor Bueno Aunque ya te conozca, desgraciadamente necesito tus datos De nuevo, nombre por favor Así te pusieron tus padres Que nombrecito, que nombrecito te cargas Bueno, apellido Ay antes no te nombraron, no te amamos hijo ¿Verdad? Porque con este nombre Bueno, edad Ok, tienes alguna alergia, algo que sea de vida o muerte ¿Verdad que? ¿Verdad que? ¿Verdad que? Necesité yo Estar enterada, saber ¿Verdad que? ¿Qué me importa? ¿Verdad tu vida? Pero ¿Alguna alergia? ¿Algún medicamento? Vale, ya, si no lo haces Latex Ok Como la última vez, si me acuerdo Ok Y la penicilina bueno vamos a comenzar verdad porque ya me esta irritando tu cara ok vamos a empezar estos guantes si son de látex pero tienen poquito talquito entonces no pasa nada no te va a pasar nada bueno comenzamos abre esa jeta esa boca tan horrible que tienes di a por favor si si me maría un poquito porque como que me llegó un tufo si te lavaste los te lavaste los dientes antes de venir a consulta si seguro ok bueno te voy a revisar ahora con esta luz de nuevo día por favor abre esa bocota que asco que asquerosa tienes la boca ok me esta llegando el tufo asi como acá feo extremo y no ole asi aqui en mi en mi oficina antes de que tu entraras entonces el culpable eres tu 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 y esas muelas asquerosas ay espérame creo que veo algo ahi puedes decir ah de nuevo por favor voy a revisarte ahora con los dedos porque veo caos como que maldito asco ves esto alcanzas a ver huélelo a ver huélelo ajá exactamente date otro toque date otro toque ajá esto es lo que veo acá ok tu zarro sabes como se come el zarro ajá exactamente 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 y tu jurando y pergurando que si te lavabas los dientes deberia de cobrarte extra por cada tufo que me avente por cada tufo que me avente ya esta me maria no no déjame alejo el guante porque guácala no tienes vergüenza descado total una cosa es venir aquí con tus dientes chuecos amarillos desagradebles hijeta torcida y otra es decir que si te lavaste los dientes y venir con tu tufo de caca son dos cosas muy diferentes una es más ofensiva que la otra ahí te la dejo de tarea cual de las dos es vamos a lavarte esos dientes asquerosos amarillos algo que claramente tu no haces no me pagan lo suficiente para hacer esto la verdad a ver abre de nuevo la boca por favor pero no respires después de que digas ok ya como que si se quito un poquito del tubito pero todavía huele ok mira este lado acá ok vamos a usar el enjuague vocal puede que nunca en tu vida hayas visto algo así mira entérate ok edúcate este es el enjuague vocal también para eliminar bacterias así que no te bufe el hocico no te lo acabaste todavía queda abre nunca has pensado en ponerte brackets frenos así para esos dientes porque los tienes muy 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 chuecos así que están de 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 película de terror así que sonríes y que mejor no te rías tú serías el candidato perfecto la verdad con esos dientes bueno y tú sabrás verdad pero sí te los recomiendo bueno ahora voy a utilizar esta pastita si la ves ves esta figura podrá decir chocolate pero no para nosotros los dentistas es una clave porque mira es una una figura de popo que es a lo que te te bufa la boca entonces es a una pasta especial para que ya no te apeste tanto ok son para momentos de emergencia situaciones graves o sea tú a ver abre de nuevo esa bocota vamos a ir de diente en diente así que de nuevo el otro por favor no te muevas gracias gracias se me toro semejante dientote a ver ya casi una vez más casi me lo quebrase se lo voy a cobrar bueno legalmente se requiere que te de una clasecita de higiene vocal y sí sí porque luego es una crisis aquí en el país con esas esas dentaduras asquerosas como las tuyas ok aprende cepillo de dientes ¿verdad? ya sabes lo que es ya pon atención cepillo de dientes ¿verdad? traca 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 hasta acá atrás también chaca 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 ok ahora los de en frente también atrás chácala 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 si captas ¿verdad? estás poniendo atención muy bien atrás también por acá y que no falte también la lengua porque también ahí se esconden bacterias y por eso te bufa la boca ok pues ahí está la verdad más claro ni el agua gracias a Dios ya se terminó todo esto ya no te tengo que volver a ver dentro de seis meses la verdad Dios es grande por favor lávate los dientes evítame la pena de aventarme otro tufote de tu de tu aliento horroroso asqueroso vulgar si bueno retírate ya de mi oficina por favor bye que te vaya bien bye